La Guardia Civil ha detenido en Pinos Puente, Granada, a un peligroso atracador que el pasado 13 de agosto asaltó, armado con una pistola, una entidad bancaria de este municipio. El presunto atracador finalmente consiguió un botín de más de 2.000 euros. La Guardia Civil sabía que desde hace pocos meses vivía en Pinos Puente. Estableció entonces un discreto dispositivo de vigilancia en torno a esta zona hasta que finalmente el presunto atracador fue interceptado y detenido. El detenido había salido de prisión a finales del pasado mes de mayo, donde había cumplido una condena de 20 años, entre otros delitos, por un atraco a una entidad bancaria en Marbella, Málaga, en la que murió una persona. Málaga, 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 Málaga. Málaga, Málaga.